¿Qué es el objetivo de Coopera? ¿Qué es la entidad social que tiene como objetivo ayudar a estas personas a que consigan salir al mundo laboral a otro tipo de empresas que muchas veces no tienen que estar relacionadas con los sectores en los que nos estamos moviendo? Aquí por ejemplo en Vitoria tenemos tema de recogida de voluminosos, de recogida de ropa, venta textil, pero las personas con las que trabajamos dentro de los equipos no son personas que están pensadas en salir de Coopera con el objetivo de ser dependientas o ser camioneros. No, 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 todo lo contrario, tenemos perfiles universitarios, tenemos ingenieras, tenemos una matemática dentro del equipo y un poco el objetivo es echarles una mano para que puedan salir al mercado laboral con las mayores habilidades sociales adquiridas.